¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay, pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Tres monstruitos que un día conocí ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no Esa gran momia es mi mami ¡Sí! ¡Monstruos! Cinco esqueletos Cinco esqueletos Velos caminar Velos caminar 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 Cinco esqueletos Cuatro malas brujas Cuatro malas brujas Míralas volar Míralas volar A volar A volar A volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas Son tres fantasmas Óyelo soplar Óyelo soplar Son tres fantasmas Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr Míralos correr A correr A correr A correr A correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo a hoyar Escúchalo a hoyar U-u-u Uh-u-u U-u-u Un hombre lobo Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya ¡Ja, ja, 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 ja Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo ¡Aullar, aullar, aullar! La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween, adiós La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, tendré algo único ¡Tiburón, monstruo dudú, tiburón, monstruo dudú Tiburón, 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 calabasadú Tiburón, tiburón, calabasadú Tiburón, tiburón, fantasma dudú Tiburón, fantasma dudú Tiburón, fantasma dudú Tiburón, fantasma dudú Tiburón A escapar du 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 A escapar Es el fin du 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 Es el fin